Aunque lo bueno se tarde, espero No tengo prisa, pero es que quiero yo Estar contigo, vista al mar donde no hay antestido Es que no me resisto al verte Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas Si das el paso te sigo, es que no me hace sentido Que seamos amigos nada más Oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche Oh na na na, oh na 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 Usted vienes conmigo Oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche Oh na na na, oh na na na, oh Tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero que un matineo Y con mi tono al bar Hoy el conejo va a sacarle lo de bar La baby es fina, pero escucha atrás Me envío una foto texta y con el link de Google Maps Pa' llegarle Ma' yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerarme Tú pa' dices de ti y yo va a dejarme Que esta nena no te sale grata Que tiene que joder pa' bajarme el pantal Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Como quiera que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Quieras ser la autor de los corazones de otro Mi pata con cualquiera que quiera la foto No brego con menudo, súbete a mi moto Oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche Oh na na na, oh na na na, oh Tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na, eh Nada más desde una noche Oh na na, oh na na, oh Tú te vienes conmigo Yeah, 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 yeah My funny baby My funny baby Natina Bachelet Natina, Natina La super formula Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 La noche me encontró La gana de recuerdos Y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero Y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás Te quiero ya olvidar Me puse yo a escribir La última canción Para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos Y pasiones que viví Se me cayó una lágrima Cuando yo la escribí Pero ya no te veo Estarás tan bonito Como el día en que me fui Por mi estúpido error Hoy yo recuerdo Te perdí Ya me llegaste a odiar No me perdonar No me perdonarás Y el ojos lleno dormir Mirando yo tus fotos Y esas cartas para mí Son como una navaja Que me parte el corazón Te me cayó una lágrima Perdóname mi amor Perdóname mi amor Recuerdo yo su amor Un año con diez meses Que a su lado yo viví Fue la primera vez Que un hombre me hace tan feliz Nunca lo olvidaré Lo llevo junto a mí Extraño su calor Su labio, su cabello Su caricia, su traición Momento de tristeza De alegría Y de amor Teníamos lo esencial Para una relación Pero ya no te veo Estarás tan bonito Como el día en que me fui Por mi estúpido error Hoy yo recuerdo Te perdí Ya me llegaste a odiar No me perdonarás Y el ojos lleno dormir Mirando yo tus fotos Y esas cartas para mí Son como una navaja Que me parte el corazón Te llegas una lágrima Perdóname mi amor Ah, 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 ah No, 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 no Baby, cuéntame Dile que me amas Y que en las noches Solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby, cuéntame Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, no, baby Dile que yo Soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo Descubrí Que conmigo no puedes vivir Es que tú y yo Quien te amó Y con locura Lloraste de amor Es que tú y yo Quien te amó Y tu inocencia Se llevó Baby, cuéntame Dile que me amas Y que en las noches Solo a mí me llamas Porque fui yo Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby, cuéntame Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, no, baby Dile que yo Soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo Descubrí Que conmigo no puedes vivir Es que tú y yo Quien te amó Y con locura Lloraste de amor Es que tú y yo Quien te amó Y tu inocencia Se llevó Con un estacho En el hombro De los redondos Baila la negra Ya se menea Baila la negra Ya se revolverá Baila la negra Ya se menea Baila la negra Ya se revolea Y baja y revolea Y sube y revolea Y baja y revolea Y sube y revolea Levanta la mano Para que te vea Levanta la mano Para que te vea Y sube y revolea Y sube y revolea Bala la negra, se agacha y se amaca Bala la negra, se agacha y se amaca Ella para la cola, ella lo vive, mata Ella para la cola, ella lo vive, mata Con un esgacho en el hombro de los redondos Baila la negra, ella se melea Baila la negra, ella revolea Y baja y revolea, y sube y revolea Y baja y revolea, y sube y revolea Levanta la mano para que te vean Levanta las manos para que te vean Baila la negra, se agacha y se amaca Baila la negra, se agacha y se amaca Ella para la cola, ella lo vive, mata Ella para la cola, ella lo vive, mata Baila la negra, se agacha y se amaca Baila la negra, se agacha y se amaca Ella para la cola, ella lo vive, mata Ella para la cola, ella lo vive, mata Escucha toda la música en RMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando todo empezó Si tienes a otro dímelo, por favor Dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando hacemos el amor Si tienes a otro dímelo, no fijas no Dime qué pasó Dime qué pasó Ya no cocina ni friega Llego a la casa y me recibe con pelea Ya no me desea No me eches la patita La flor de nuestro amor Siento que se marchita Rápido tajita Ahora por todo me grita Manguea con tu amiga y bebe margarita Cuando andé conmigo Mangueaba pa' todos lados Y te preocupaba porque te viera bonita Ando borracho en copas La tristeza más ropa Besando sin la casa Y busqué toda mi ropa Irme pa'l carajo 5 o 3 me tiene Yo sufriendo por ti Y las mujeres van y vienen Dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando todo empezó Si tienes a otro dímelo, por favor Dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando hacemos el amor Si tienes a otro dímelo, no finjas, no Dime qué pasó Dime qué pasó Ya se fue el amor Ya se fue el amor Hablando claro mami, ya no sé ni qué pensar Cada vez que sale, siempre sale afeitar Rápido me encuerlo, me pongo celoso Yo te compro los panties, tú se los modelas A otro En eso es lo que pienso todos los días Bien craneado Y siempre que te llamo el teléfono apagado A veces te grito y te hablo malo y cojonado Olvidando las penas, empastillado o arrebatado Le doy la queja mai, pa' que me de consejo A ver si contigo me quedo o en verdad te dejo Yo que pensaba que íbamos a llegar a viejo Pero hay rumores que tú eres una corbejo Dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando todo empezó Si tienes a otro dímelo Por favor dime qué pasó Ya no es lo mismo cuando hacemos el amor Si tienes a otro dímelo No fijas no Dime qué pasó Dime qué pasó Ya se fue el amor 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 Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que... Otra vez, otra vez Ella me pide que... Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé... Ram pam 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 Lo que dice que le doy, lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy, la tristeza se va Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días sin sol, pues soy yo a la que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Yo de cariño y amor a mí Que ella lo mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you papi Yo soy fanática de como canto, yo soy fanático de como yo bailé con pegaderas como si fueran de plástico Me tiene juqueado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola, no la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando pero no ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh, wow, ve quién es, oh que amo Oh, wow, ve quién es, oh que amo Oh, wow, ve quién es, oh que amo Oh, wow database for free Oh, wow, ve quién es, oh que amo Onお願い de mí, oh que amo ¡Suscríbete al canal! 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 Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, te agradamos el cuarto Y si con otra pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Él soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, enamorado Que le dio una cita en este hotel Descubrate ahora y apágalos un instante Y es mi amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos que te escribieron la carta Y fueron mis celos que te pusieron atrás Es tu corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marco para siempre Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, enamorado Que te dio una cita en este hotel Descubrate ahora y apágalos un instante Y es mi amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos que te escribieron la carta Y fueron mis celos los que te pusieron atrás Y es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marco para siempre Ya no ha ido a nadie Es mi amor, es mi amor, es mi amor un instante Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me abriendo Descubrate ahora y apágalos un instante Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marco Si soy yo negra, un instante Como lo haces conmigo con esos amantes Descubrate ahora y apágalos un instante Es menos nada a la noche, no solo un instante Yeah, abrecht gigante Descubrate ahora y hazme el amor Apágalos, ab Joel Descubrate ahora y hazme el amor Última vez que te burlas de mí